... ...es una feria... ...una feria muy buena... ...una afición a decidente... ...donde hoy va a salir el toro... ...y esperemos que... ...tanto mis compañeros como yo... ...pueden una tarde... ...una buena tarde de toro. ¿Has visto la corrida... ...o te han dicho tus banderilleros... ...lo que tienes en los toriles? Bueno pues... ...le digo la verdad... ...no me preocupa lo que me ha tocado... ...solamente quiero los dos toros... ...y esperemos que dentro de... ...que me Dios quiera ¿no?... ...sobre todo que me Dios quiera... ...y hay mucha fe en la ganadería... ...y lo que le digo ¿no?... ...que me Dios quiera. Bueno Octavio Chacón... ...se ha dado a conocer de un tiempo a esta parte... ...y estás dando... ...la vuelta a España... ...todo viene de Madrid... ...tú sabes que eres consciente de eso... ...una tarde buena en Madrid... ...y abre las puertas de toda la... ...de toda la geografía... ...en ese sentido... ...supongo que le estás agradecido... ...a tu... ...bueno a la plaza de Madrid... ...pero indudablemente gracias a tu actuación... ...y vas puntuando... ...y vas haciendo cosas por ahí... ...¿contento con los resultados... ...o crees que la cosa no es como tú... ...a ti te gustaría todavía? Siempre es que eres uno más ¿no?... ...y la culpa siempre la tiene uno... ...la culpa no la tiene nadie... ...na más que uno... ...son 15 años de alternativas... ...y ahora mismo pues... ...estoy viviendo lo que... ...lo que tantos años... ...llevo luchando por ella... ...buenas tardes, noches... ...queridas socias, socios... ...simpatizantes... ...vamos a iniciar nuestra primera... ...conferencia, coloquio... ...de la Semana Cultural 2020... ...con la presencia de un matador de toros... ...que creemos que es de lo más interesante... ...para el oficinado como es... ...la del maestro Octavio Chacón... ...la figura del matador de toros... ...más allá de la admiración que despierta... ...el triunfo... ...la gloria... ...es decir, lo que todo aficionado quisiera ser... ...para mí lo que sugiere es un gran respeto... ...que es independiente del puesto que ocupa en el escalafón... ...y del momento de forma en que se encuentre... ...respeto... ...es el concepto que a mí me sugiere... ...la mejor forma de relacionarse con un torero... ...porque además... ...es la forma en que se relacionan entre ellos... ...siendo este uno de los valores que el mundo del toreo... ...aporta a las buenas relaciones entre los seres humanos... ...respeto es el que tenemos... ...cuando hemos tenido aquí, por ejemplo, un empresario... ...como fue Enrique Patón... ...le decíamos, ¿no? ...el mayor respeto que tienes aquí es... ...haber sido matador de toros... ...o nuestro Pepe Luis Ramírez Jr. ...en relación con sus labores de empresa... ...o cuando saludamos a nuestro socio número 2... ...Pepe Luis Ramírez Sr. ...adiós, maestro... ...ese es el respeto que tenemos hacia los matadores de toros... ...la vida de una persona es compleja... ...en su trabajo... ...en su familia... ...como padre, etcétera... ...la vida de un torero... ...es mucho más compleja... ...es el matador de toros... ...una persona libre... ...pues verán, eso es muy difícil de contestar... ...si usted charla con un jubilado... ...como puede ser el maestro Víctor Méndez... ...que lo hemos tenido aquí varias veces... ...es una gozada porque él está por encima del bien y del mal... ...y cuando habla con su palabra fácil... ...puede contarnos lo que quiera... ...está, entre comillas, jubilado... ...libre de obligaciones... ...pero cuando estamos ante una persona... ...un torero que está en ejercicio profesional... ...en activo... ...depende de muchos factores... ...económicos, empresariales... ...de las redes sociales... ...de las revistas taurinas... ...de los críticos... ...además de jugarse la vida... ...día a día... ...por obligación... ...el aficionado de ser mucho más respetuoso... ...y comprensivo con él... ...y agradecer que quiera charlar un rato contigo... ...maestro Chacón... ...buenas noches... ...como dicen los americanos en las películas... ...bienvenido a bordo... ...bienvenido a Castellón... ...y bienvenido a nuestro club taurino... ...¿cómo se encuentra... ...y cómo ha sido su primer contacto con Castellón?... ...buenas noches a todos... ...estoy muy feliz... ...estoy muy contento de la invitación que me ha invitado... ...por el trato que estoy recibiendo... ...en Castellón pues... ...fenomenal... ...hemos llegado esta mañana... ...un trato inmejorable... ...y esperando estar a la altura de todos ustedes... ...de echarla de lo que nos gusta de Toro... ...esperemos... ...que echa un ratito bueno, agradable... ...y que todos salgamos contentos de aquí... ...muy bien... ...Octavio Chacón es un torero... ...diremos en... ...en su madurez... ...no tanto por su edad... ...sino porque tiene una gran experiencia... ...tanto en el... ...triunfo... ...como en el sufrimiento... ...desde su debut con caballos en Sevilla... ...es un torero que toreó 14 novilladas... ...se darían con un canto los dientes... ...muchos novilleros de hoy en poder torearlas... ...la alternativa en el puerto en el 2004... ...cortando tres orejas... ...en los cuatro años siguientes... ...se aclama... ...se triunfa y corta orejas... ...en Jerez... ...Barcelona... ...Algeciras... ...Valencia... ...Ubrique... ...Nava... ...muchísimos sitios... ...por pararnos aquí... ...son cuatro años... ...intensos después... ...maestro... ...pero no fueron suficientes al parecer... ...para que cuenten con uno... ...no ya para mandar... ...sino por lo menos... ...para llamar la atención... ...para estar... ...¿qué hace falta para triunfar... ...y por qué... ...diremos esos cuatro años de intensidad... ...taurina intensa... ...no... ...no... ...diremos... ...llegaron a significar el triunfo total... ...bueno pues... ...para llegar al triunfo total... ...yo creo que nunca es suficiente... ...todo el esfuerzo que le ponga uno... ...en su vida y en su profesión... ...no... ...a mí cuando me hablamos de toro... ...yo hablo en general... ...de todas las profesiones... ...que podemos estar aquí... ...tanto yo... ...aquí delante... ...ustedes aquí detrás... ...todo en la vida es una lucha... ...es un sacrificio ¿no?... ...y todos queremos tirar del carro... ...para adelante... ...para la casa... ...para la familia... ...y... ...¿qué quisiera yo no?... ...todo lo mejor... ...desde que me levanto... ...desde que me levanto... ...me deseo todo lo mejor... ...y muchas veces no llega ¿no?... ...y muchas veces lo que uno quiere... ...que llegue el día de mañana... ...pues son años y años de espera... ...pero siempre con la misma ilusión... ...con la gana de luchar... ...con la gana de... ...de seguir luchando por mis sueños... ...y por mis metas ¿no?... ...es obligatorio... ...por lo que yo he leído en internet... ...y tengo aquí varias reseñas suyas... ...hablar de... ...de Perú... ...en Castellón... ...el torero en activo... ...más valorado... ...respetado... ...y admirado en el momento actual... ...es Paco Ramos... ...pero ha tenido que ir... ...torear al Perú profundo... ...cuando se le pregunta... ...siempre dice lo mismo... ...por lo menos allí hago... ...lo que me gusta... ...que es... ...torear... ...lo ha dicho muchas veces Paco... ...cuéntanos maestro... ...algo de su experiencia... ...sabemos que en la vida de un torero... ...la soledad... ...y hoy lo comentábamos a la hora de comer... ...eh... ...farma parte del oficio... ...aunque esté rodeado de gente... ...en Perú es igual... ...el torero es... ...más admirado allí... ...como es esa experiencia... ...el torero es admirado... ...de cara al aficionado de Iguarda... ...en el sitio donde sea ¿no?... ...de la geografía taurina... ...en el caso de Paco Ramos... ...hace rato me preguntaron... ...¿cuál es tu primera correa de toros?... ...digo pues mi primera correa de toros... ...la tengo el 26 de abril... ...en San Martín de Cruz en Francia... ...pero ahora mismo todo mi corazón... ...y todos mis deseos... ...están puestos para el primer día de feria de ustedes... ...que aquí en Castellón... ...que para mi hermano Paco Ramos... ...que lo que me deseo para mí... ...cada día que me levanto... ...se lo deseo para él... ...ese día tan importante ¿no?... ...que tanto ha luchado... ...y que tanto hemos luchado... ...y que tantas guerras... ...hemos perdido... ...y que tantas guerras hemos ganado allí... ...juntos en Perú... ...no tengo escrito... ...pero son... ...son... ...muy muy muy amigos... ...pero por la... ...gracias a la profesión... ...gracias al toro... ...gracias al amor que le tenemos al toro... ...el siendo matador de toros de Castellón... ...yo siendo matador de toros de Cádiz... ...hubo... ...coincidimos de novillero en Sevilla... ...yo le caía malamente a Paco... ...por cierto... ...coincidimos en Bergués... ...una... ...una correa de toros... ...le volví a caer malamente... ...hasta que la vida nos dio la... ...la coincidencia de... ...de coincidir en Lima ¿no?... ...yo me entero que Paco Ramos llega... ...llega a Lima... ...y a la semana por ahí... ...yo me pongo en contacto con él... ...que toda la experiencia que yo ya tenía en Perú... ...de años atrás... ...decirle que no fuera una incógnita para él ¿no?... ...que yo... ...lo que yo ya sabía que... ...para allanarle un poquito el camino ¿no?... ...y él vino a donde yo me ofrecía él... ...él vino a mí... ...y hasta hoy puedo decir... ...que lo que me deseo cada día para mí... ...se lo deseo yo para él ¿no?... ...y a partir de ahí pues... ...nos hicimos una amistad tremenda... ...mi apoderado, con su apoderado... ...eran casi socios... ...y lo mismo toreadamos una tarde... ...seria con seis toros de casta... ...que lo mismo nos encontrábamos... ...en un sitio más recondido de Perú ¿no?... ¿Con toros a veces de media casta y...? ...bueno pero lo que teníamos... ...éramos conscientes de ello... ...no nos tenemos que quejar... ...a mí Perú y igual que a Paco Ramos Perú no... ...aparte de profesionalmente servirnos hasta el día de hoy... ...a la vista está... ...sobre todo hacernos personas ¿no?... ...yo por ejemplo a mí Perú... ...de los valores que yo tenía aquí perdido... ...como persona a mí Perú me ha vuelto a dar... ...y a valorar y a reconocer los valores que a mí... ...mi familia me estaba inculcando ¿no?... ...y gracias a Perú pues... ...me volví a encontrar con ellos ¿no?... ...y sobre todo y profesionalmente... ...aquí me quejaban ¿no?... ...aquí nunca me ponen, aquí nadie me llama... ...cuándo voy a torear... ...y aquí lo que nunca menos tiene que hacer en la vida... ...es quejarte ¿no?... ...si no te llaman... ...busca tú la suerte... ...que en cualquier puerta... ...nunca sabes quién te va a abrir la puerta ¿no?... ...y gracias a Perú pues... ...Perú no ha abierto la puerta... ...con él hablas y cuenta... ...escenas escalafriantes por ejemplo... ...en el sentido de cómo está la asistencia... ...desde el punto de vista sanitario... ...que no es lo mismo que aquí en España... ...por aquellas carreteras... ...que da a veces miedo circular por ellas... ...eres consciente de dónde vas ¿no?... ...eres consciente de dónde vas... ...tú a un sitio... ...a un país como es Perú... ...que te abre las puertas... ...nunca puedes hablar malamente de ello... ...igual que de España se puede hablar también... ...muchas cosas que están en contra ¿no?... ...de... ...de... ...de los valores profesionales... ...pero... ...hay muchos sitios... ...muchos sitios de... ...de categorías... ...que no tienen nada que envidiarle... ...al pueblos de aquí de... ...pueblos de aquí de España... ...de Francia o Portugal... ...Ecordor... ...Colombia o México... ...y después hay otro sitio que para estar... ...como yo he hablado con Perú... ...digo Paco... ...si tenemos 10 corridos de toros... ...y después nos da la oportunidad de ir... ...y... ...a donde sea... ...por Perú... ...que hay que... ...montarnos en un autobús... ...y estar 48 horas... ...montando en un autobús... ...y con dos toros... ...que a lo mejor ya lo hemos visto la semana pasada... ...pues lo que tenemos... ...y no nos tenemos que quejar... ...y por lo menos... ...no estamos parados ¿no?... ...por lo menos no estás viendo el traje colgado en un armario... ...no estamos poniendo ese traje ¿no?... ...y económicamente hablando pues... ...no tenemos que pedir... ...y gracias a esos pueblecitos... ...de donde no hay... ...medio sanitario... ...donde no hay transporte... ...pues ellos... ...no han dado la vida ¿no?... ...o sea que hay que estar en Torero... ...que es lo que es... ...y sobre todo... ...más que en Torero como persona ¿no?... ...se ha agradecido... ...al que te... ...al que te lo da de corazón ¿no?... ...porque... ...en los reportajes que vimos en Televisión Española... ...hay que ver la devoción... ...con que muchos sitios son recibidos allá en Perú... ...con los chiquillos... ...que ven al Torero como un héroe... ...es bonito ¿no?... ...como ha sido aquí en España ¿no?... ...como ha sido aquí tradicionalmente... ...y es una cosa que envidiablemente... ...aquí ya en España se ha perdido ¿no?... ...se ha perdido... ...aquí ahora mismo vas paseando y... ...muchas veces dicen que el matador de Toro... ...te ven como un bicho raro ¿no?... ...y allí se enteran que llegas a un pueblo... ...y el matador de Toro que llega en un autobús... ...en una camioneta a las nueve de la mañana... ...y desde las siete de la mañana están esperando... ...en la parada cuando llega el matador ¿no?... ...y miras para atrás y tiene... ...cientos de niños detrás tuya ¿no?... ...tocándote y... ...y quedándose asombrados de lo que es la imagen del Torero ¿no?... ...aquí tuvimos la ocasión de hacer unas clases prácticas... ...donde estuvo el maestro Juan José Padilla... ...y estuvo el Fandi... ...y me acuerdo... ...la devoción con que los chiquillos... ...que los llevaron los... ...los padres a... ...con el capotillo allí a hacer cosas... ...y me acuerdo el maestro Andrés Amorós... ...que estaba en alto y dice... ...esa es la admiración al héroe... ...es la figura del Torero... ...un poquito recuperando la afición... ...o sea la forma de ver al Torero... ...que había antes y que tenemos que volver a recuperar. Aunque sea complicado... ...tenemos que seguir luchando por... ...por esa devoción y por... ...y por acompañar al Torero de la ciudad... ...o el calor que había antes de cara... ...a la afición ¿no?... ...a la afición y de llenar las plazas ¿no?... ...como antes ¿no?... ...vamos acercándonos a la actualidad... ...a los momentos bonitos... ...a la esperanza... ...pero es obligatorio antes hablar de dos amigos suyos... ...posiblemente yo creo los dos mejores... ...en el mundo de la tauromaquia... ...como han sido... ...Caluroso y Asturdero... ...Caluroso fue un toro de José Escolar... ...que usted indulta en Fresnedilla, en Ávila... ...donde acude bajo el peso... ...un poquito entre comillas que dicen ahora... ...de la desesperación del se acabó... ...me paso la plata... ...y Asturdero de Saltillo... ...Asturdero y el público de Madrid ese día... ...fueron los que más le quisieron... ...cuéntenos... ...¿cómo vivió todo aquello?... ...bueno para mí tienen más valor los toros... ...que me hicieron pasarlo mal... ...que me hicieron ser consciente de la profesión... ...y por lo que yo luchaba la la toromaquia ¿no?... ...después con estos dos toros... ...después... ...no sé si creen en Dios o no creen en Dios... ...pero algo hay que... ...que de tanta lucha y de tanto sacrificio... ...algo hay que lo que está para ti... ...que lo que está para ti tarde o temprano te llega ¿no?... ...y el toro este de Calvuroso fue... ...el día 28 de febrero del otro día... ...día de Andalucía que cumplió 16 años de alternativa ¿no?... ...que no soy un recién alternativado... ...y después de 5 o 6 años de matador de toros... ...tirarme 4 o 5 años parado me voy a Perú ¿no?... ...me tiro 9 temporadas en Perú... ...pero 9 temporadas ahí vení ¿no?... ...que yo prácticamente terminaba... ...terminaba Navidad de estar con mi familia y mi papá Perú... ...y no volvía hasta las siguientes Navidades ¿no?... ...y estoy todos los años toreando un promedio de 15, 20, 30 y tantas... ...y 30 y tantas corridas de toros largas ¿no?... ...y de llamar a los empresarios para España... ...y no darle repercusión ninguna ¿no?... ...me decían que no... ...que si las toreaba esas corridas de toros... ...si las toreaba en otro país... ...que me podían poner su feria ¿no?... ...pero que Perú para ellos no tenía significado ninguno... ...hasta el que llega el momento que ya después 9 años... ...ya tenía 28, 29 años... ...y ya yo tengo mi mujer... ...tengo mi familia... ...de decir yo qué necesidad tengo... ...de estar tantos años fuera de mi casa... ...sin repercusión ninguna y sin ilusión ninguna ¿no?... ...yo lo más bonito que hay... ...es poder ver a tu madre por la mañana... ...decirle te quiero... ...ve a tus sobrinos crecer, ve a tu familia... ...yo soy mucho de mi pueblo... ...y está hace tantos años, 9 años... ...y después está como marginado ¿no?... ...llega el momento que te desespera... ...y vino... ...y vino... ...y lo que para mí era una despedida... ...me vino la oportunidad de... ...de un alcalde de un pueblo de Ávila... ...Frenedilla... ...Ose Luis Rodríguez... ...me da la oportunidad de torear en su pueblo, en feria... ...una correa de toro de Océ Escolar... ...y vengo de Perú... ...eso era por... ...a finales de septiembre... ...hablo con mi familia... ...los reúno a todos y les digo que... ...que vengan a acompañarme... ...que para mí me gustaría despedirme... ...no venir de Perú y hacerme banderillero... ...con todos los respetos... ...es lo que tenía claro... ...y me viene esta oportunidad y... ...como he dicho antes pues hago... ...hablo con mi familia para que me acompañaran este día... ...y lo que era una despedida pues... ...sale mi primer toro... ...y el toro ni fue malo ni fue bueno... ...pero no pasó nada ¿no?... ...viendo la dureza que... ...que aquello... ...entra en el término del Valle del Tieta... ...que profesionalmente le llamamos el Valle del Terror... ...y la... ...lo que decía antes... ...lo que está para uno ¿no?... ...y sale este segundo toro de Océ Escolar... ...y se llama Caluroso ¿no?... ...y lo que yo pensé que ya era mi último toro... ...como matador de toros... ...al toro le da... ...por embestir... ...yo por... ...por estar bien... ...cuajarlo... ...y el toro ser indultado ¿no?... ...lo que era una despedida... ...después de tanta lucha... ...tanto sacrificio... ...y después... ...de odiar tanto mi... ...mi afición ¿no?... ...yo llegué... ...a decir... ...podría tener yo menos afición ¿no?... ...para que esto a mí no me... ...no me costara... ...tanto quitarme ¿no?... ...llegó ese toro... ...lo indulté... ...y lo que era una despedida pues... ...empezó el camino bonito para mí... ...un principio... ...muy bien... ...cada día somos más... ...los aficionados... ...lo hemos comentado en el viaje... ...cuando veníamos para acá... ...para Castellón... ...que pasamos por Francia... ...para ver el toro... ...Zeret... ...Arles... ...Arles... ...Big Defensac... ...Dax... ...Mondemarsan... ...Octavio... ...Francia da o quita... ...te ha dado o te ha quitado... ...Ahora empieza... ...ahora empieza Castellón... ...Usted como aficionado... ...va a apostar por un torero... ...si le gusta ir a verlo el año que viene... ...si no le gusta no ir a verlo el año que viene... ...Francia es lo mismo... ...España es lo mismo... ...y cualquier país... ...como aficionado... ...el torero que le guste... ...el torero que le dé excepciones... ...no va a verlo mal... ...¿no?... ...a mí antes de llegar a Francia... ...Francia vine de Perú... ...después de esta corretora que os he hablado antes... ...toreé cerca de 30 corretoros... ...por el Valle del Tieta... ...y de ahí me dieron la oportunidad de llegar a Francia... ...¿no?... ...una sustitución... ...con Javier Cortés... ...Alberto Alamela... ...una corretora de Cura Barro Verde... ...un día muy desagradable... ...un día que estaba viviendo mucho... ...una corretora muy grande... ...muy astifina... ...y le corté una oreja a un toro... ...¿no?... ...y a partir de ahí pues ya vino... ...todas las actuaciones que tuve el año pasado... ...hace dos años en Francia... ...¿no?... ...y Francia dando la cara... ...de los países más agradecidos... ...taurinamente hablando de que... ...si vas triunfando... ...te siguen poniendo ¿no?... ...o sea quien... ...quien triunfa un año... ...normalmente al año siguiente... ...es tenido en cuenta... ...exactamente ¿no?... ...cosa que en muchos sitios pues... ...no es así... ...exacto... ...y así lo hemos vivido... ...en Castellón... ...y en muchas otras... ...eh... ...plazas... ...eh... ...maestro Sacón... ...¿cómo se presenta... ...Dies Mediante el Futuro?... ...hay quien piensa... ...y lo hemos comentado también hoy... ...a micrófono cerrado... ...que dicen en la tele... ...que el mundo del toro... ...es un mundo muy crítico... ...es un mundo muy crítico... ...y hemos hablado siete... ...y hemos hablado muchas cosas... ...eh... ...pero a veces también es muy injusto... ...hay quien piensa que usted... ...ha levantado un poco el pie del acelerador... ...¿cómo se presenta el futuro?... ...con incertidumbre... ...igual que todas las temporadas ¿no?... ...el pie del acelerador... ...nunca lo puede... ...nunca lo puede levantar uno... ...lo que sí es verdad que... ...cuando... ...cuando las personas... ...tengan una racha buena... ...dado temprano... ...la racha buena desaparece ¿no?... ...después hay un toro que... ...no lo tenía que haberlo pinchado... ...y se pincha ¿no?... ...después hay apuestas muy fuertes... ...que uno lo que quiere es triunfar... ...y después no triunfa... ...después empieza la temporada... ...pues y con mucha incertidumbre ¿no?... ...el año pasado después de... ...de matar la... ...la feria de Valencia... ...en Falla... ...matar a Evitorino... ...a cara y cruz... ...después también no me he visto anunciado ¿no?... ...después en Sevilla de... ...un buen paso... ...con la de mi urano me he visto anunciado... ...pero que a mí no me afecta... ...porque sigo con la misma... ...con la misma ilusión de siempre... ...las plazas no se van a derrumbar... ...y a seguir dando motivo... ...para volver el año siguiente ¿no?... ...y si el aficionado pues... ...ha creo que levantado el acelerador... ...pues mi deber y mi misión es... ...volver a darle... ...a que confíen en mí de nuevo ¿no?... ...porque esto no son... ...matemáticas ¿no?... ...puedes asegurar que... ...estamos hablando de toros... ...estamos hablando de animales... ...de muchas circunstancias... ...de que la continuidad sea de mantener... ...como si fuera un... ...una cosa segura... ...cuando eres novedad todo... ...el camino es un poquito más llano ¿no?... ...cuando dejas de ser novedad ya la cosa... ...como es normal ¿no?... ...ya te miran de... ...de otra manera... ...pero que los toros tienen hueso... ...los toros todos los días no... ...no embisten igual... ...todos los días... ...el cuerpo no está igual... ...la mente no está igual... ...y cuando no está para ti... ...ni aunque te pongan ¿no?... ...muy bien... ...este sabemos... ...siempre lo hemos comentado... ...tanto a las tertulias... ...como a las conferencias... ...que es un... ...un sitio abierto... ...para que participemos todos... ...y aprovechemos la oportunidad de... ...tener aquí al maestro... ...al maestro... ...abrimos el diálogo al público... ...alguien quiere comentar algo... ...Mati... ...a ver... ...existe una rivalidad entre los profesionales... ...pero también existe un respeto... ...y a veces hasta un agradecimiento... ...digo esto porque... ...es de bien... ...nacido... ...será agradecido... ...o sea es así ¿no?... ...y... ...y es simplemente por una cosa... ...porque... ...hay gente que se preguntará... ...porque Octavio el Sacón... ...los trajes de luces... ...lo que son las morillas... ...los lleva el negro... ...es un detalle que a mí me gustaría... ...que explicaras... ...porque hay gente que no lo sabe... ...y eso se lo pregunto ¿no?... ...no explica el negro... ...que son las morillas negras ¿no?... ...a lo menos muchos no sabrán... ...los cabos del vestido... ...torea son negros ¿no?... ...yo me vengo... ...me voy para Perú... ...y después... ...yo tenía dos vestidos de novillero... ...tenía dos... ...tres vestidos de matadores de toros... ...y en nueve años cinco vestidos... ...los dos de novillero estaban... ...reemendados a no poder más ¿no?... ...el vestido de alternativa... ...ya lo quise meter en una vitrina... ...y después tenía dos que... ...que muchas veces me... ...¿qué vestido trae hoy?... ...y digo... ...el siempre oro... ...el siempre oro... ...el siempre oro... ...vengo para España... ...me da la oportunidad de torear... ...cinco o seis corretoros seguidas... ...y los vestidos míos ya no estaban para... ...los vestidos míos ya no estaban para... ...para salir a cualquier plaza de segunda... ...ni de tercera ¿no?... ...pues ahora me veo la necesidad de... ...de que el poquito... ...económicamente hablando... ...yo no podía ir a un zastre a gastarme... ...cuatro o cinco mil o seis mil euros... ...o diez euros ¿no?... ...da igual lo que cueste... ...da igual la cantidad... ...yo no me podía permitir un lujo de ir a un zastre... ...hacer un vestido torear... ...cuando a mí me hacía falta económicamente irme... ...para invertirlo en otro sitio... ...de... ...familiarmente... ...y ahí cuando... ...tuve... ...tuve que pedir ¿no?... ...tuve que pedir... ...a qué mejor... ...pedirle al maestro Padilla... ...un vestido torear ¿no?... ...hablé al maestro... ...digo maestro... ...al maestro Juan José Padilla... ...pedirle un vestido torear... ...me citó en su casa... ...me abrió los armarios... ...y me dio a escoger esos... ...treinta o cuarenta vestidos torear ¿no?... ...y de ahí... ...uno de los vestidos que me prestó era... ...tenía los caballitos negros... ...y ahora... ...y a partir de ahí... ...en agradecimiento... ...y para cada vez que me pongo un vestido torear... ...acordarme de que tuve que pedir... ...en ese momento... ...cuando no tenía ¿no?... ...y ahora a partir de ahí... ...por eso... ...en agradecimiento y... ...y en honor a Padilla ¿no?... ...este Padilla es... ...un gran personaje... ...humano... ...eh... ...por encima de todo... ...demostrado ¿no?... ...un ejemplo... ...un ejemplo... ...para toreo y... ...para la humanidad... ...y todos los valores... ...que encierra el ser humano... ...los tira... ...los tira... ...totalmente... ...con los dos trajes que se hizo... ...para pasar a ser su... ...hacerlo... ...¿qué ha hecho con ellos?... ...los tiene colgados en casa... ...ha gastado uno... ...lo estoy vendiendo... ...¿usted quiere uno?... ...ahí ahí lo tengo... ...y en cualquier momento... ...en cualquier momento... ...me lo... ...hubo uno... ...un barfili... ...un barfili azabache... ...que me dice... ...que pude torear... ...un gran número de corretoros... ...por el Valle del Tieta... ...y tengo otro sin estrenar... ...y le vuelvo a repetir... ...si usted los quiere... ...ahora después hablamos... ...manudo... ...vamos a ver maestro... ...le quería preguntarte... ...con los que me he dado... ...enhorabuena por... ...toda la trayectoria profesional... ...porque es... ...verdad realmente... ...como hay que... ...todo tipo de corridas... ...que te vea... ...porque claro... ...la moneda está hablando... ...de determinadas ganaderías... ...pero claro... ...hay que ver... ...que... ...jandillas y... ...jandillas ahora ya no es... ...no es lo que era... ...por el cartigrán... ...y todo eso pues... ...lo que es pues... ...se empada... ...le quería... ...le quería preguntar... ...se preguntaba antes... ...por el toro aquel de Saltillo... ...yo le quería preguntar... ...la memoria... ...los toreros... ...estarán en primera fila... ...pero tiene una memoria prodigiosa... ...para acordarse de todos los toros... ...yo no soy de ejemplo... ...no... ...seguro que no... ...seguro que sí... ...se acordarán de un toro... ...el toro... ...que lo vimos en Cereza... ...da dos temporadas... ...el toro a Vete Fraile... ...sortijero... 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 ...yo no soy de un toro normal... ...cuatro varas... ...me gustaría... ...ya que tenemos aquí... ...al maestro que lo mató... ...y que tuvo que bregar... ...con una bestia... ...que tenía sus cosas... ...que valorara al toro... ...como lo vio... ...¿usted estaba aquella tarde allí? ...sí... ...hacía calor... ...hacía calor... ...hacía frío... ...80 grados... ...creo que marcaba... ...nos vestimos en la frontera... ...y llegando a Cereza... ...una calor... ...todo el mundo asustado... ...era la Corre Toros de Miura... ...eran seis toros... ...ahí está... ...exactamente... ...que después tuvimos... ...para volver... ...llegar... ...tardamos... ...después del esfuerzo... ...dos horas en llegar al hotel... ...y eran seis toros de Miura... ...y era mi presentación en Cereza... ...Cereza es de la... ...de los más turistas de Francia... ...y yo creo que del mundo... ...y encima tan un ciego de Miura... ...imagínate los días de antes... ...los días de antes... ...empiezan a salir toros... ...y aquello no salió como... ...como Don Eduardo hubiese querido... ...y tengo la suerte... ...de que me sale... ...zortijero... ...que dentro de la suerte... ...no vea ratito que me hizo... ...que me hizo pasar de toro tan bravo ¿no? Pero... ...o sea, era un toro bravo... ...pero para... ...era un toro duro... ...pero es que me gustaría que... Pues el toro... ...el toro fue muy bravo... ...el toro... ...el toro yo fui muy generoso con él... ...el toro yo lo... ...la suerte de vara... ...va a quedar en el recuerdo... ...en Francia de aquel toro... ...pero que después el toro... ...a mí me hizo pasar un más rato ¿no? ...pero gracias a ese más rato... ...hice un esfuerzo con él... ...me puse... ...lo pude matar bien... ...y le pude cortar una oreja ¿no? ¿Sí? Que son toros de los que crean afición ¿no? Son los que crean afición... ...y a la vista está... ...que usted se acuerda de aquel toro ¿no? Sí, sí... ...de verdad ese toro... ...no era un toro... ...no es la brandura esta... ...que quieren vender a veces... ...que... ...no porque el toro no... ...no se entregó... ...vamos, desde el punto de vista... ...un animal que había que poderle... ...y se le pudo... ...que se le pudo ¿no? ...pero la movilidad que tuvo el toro... ...que lo que... ...que era un animal que sabía... ...lo que tenía delante... ...el animal de esos pastueños... ...yo también sabía... ...lo sabía... ...toman... ...maestro... ...de todas las graderías castoreados... ...de todos los hierros... ...duros castoreados... ...¿en qué gradería crees que más dificultades... ...te han dado... ...y en qué plaza de toros... ...tanto de España... ...que vamos a ver en Perú... ...como de Francia... ...¿en qué plaza de toros te ha salido... ...un toro más complicado... ...o más exigente? ...sortijero ¿no? Yo más... ...siempre me acordaré de... ...de sortijero... ...de... ...de la exigencia que tuvo ese toro... ...a la hora de estar delante de él... ...y después de corrida de toros duras... ...yo creo que más que duras... ...yo creo que son... ...yo la denominaría como exigente ¿no? Son corrida de toros que siempre se han batado... ...corrida de toros... ...de estos hierros... ...y yo me siento un privilegiado... ...yo me siento muy orgulloso de... ...al fin y al cabo mi vida... ...es un sacrificio durante tantos años... ...yo ahora mismo... ...yo siempre he soñado... ...estando en Perú yo siempre soñaba... ...y yo tenía que buscar mi segunda oportunidad... ...y que me la dieran matando este tipo de corrida de toros... ...este tipo de corrida de toros ¿no? ...entonces nunca le diré... ...cuál es el toro que... ...peor me lo ha hecho pasar... ...porque no le diría uno... ...le diría mucho ¿no? Hoy estábamos hablando... ...comentabas de la posibilidad de torear alguna vaca ya... ...aunque hubiera sido toreada y tal... ...y comentábamos que... ...claro una vaca toreada pues tiene su aquel... ...que tienes que buscarle su... ...hombre... ...me explico... ...una vaca toreada no es agradable... ...ayuda a entender después al toro difícil... ...más que... ...yo estoy... ...a lo mejor los... ...los novilleros... ...los que... ...lo que empiezan a crecer... ...crecer toreros... ...los cuchotés y dices... ...este matador está loco perdido ¿no? ...pues yo creo que... ...que yo han... ...que el contacto delante de los animales es fundamental ¿no? ...fundamental y... ...nunca sabes que animal te va a regalar en vestida buena... ...o tú buscársela o encontrársela... ...y del menos... ...del menos detalle... ...donde menos te lo esperas... ...ese animal te da ¿no? ...lo que el... ...lo que no puede hacer no es... ...no es buscar las cosas ¿no? ...y hoy se ha dado la oportunidad de... ...de hemos estado ya mandando a 3.000 ganaderos... ...y lo que haya ¿no? ...a mí me gusta estar delante de los animales... ...a mí me gusta tener un capote en la mano y... ...y si no puedo pegarle tres lances... ...tres lances a un animal bien pegado... ...pues le corro para atrás... ...y si no pues... ...me gusta estar en contacto con los animales ¿no? ...no es lo mismo... ...entrenar el salón es fundamental... ...pero que estar delante de las vacas... ...es más todavía. ...tenemos un ejemplo de torero... ...como fue en su día Ruiz Miguel... ...independientemente del estilo... ...que tuviera cada cual o lo que viéramos... ...pero que muchas veces animales... ...que parecía que no iban a vestir... ...les buscaba los tres pies al rato... ...buscaba la huerta y tenéis paciencia los animales ¿no? Exactamente y después... ...y hay animales que dicen de salida que no... ...y los mates dicen que no... ...y hay animales que dicen que no... ...y a mitad de faena o cuando menos te lo esperas... ...teniendo paciencia... ...teniendo paciencia los animales... ...sacan tu poquito fondo bueno... ...y a mitad regalan cosas... ...compen... ...cosa buena ¿no? ...una de las cosas que también se comenta... ...cuando hablamos de Francia y España... ...dicen no es que en Francia los ruedos son pequeños... ...y entonces el animal se fatiga menos... ...da más... ...tiene más bujanza y tal... ...influye tanto eso... ...en Madrid sabemos que es un ruedo muy grande... ...pero en el conjunto de las plazas de España... ...el toro que quieren vestir te enviste en el ruedo chico... ...en el salón de aquí y en la plaza grande ¿no? ...el toro bueno no busca excusas ¿no? ...yo lo que veo de Francia que lo que son muy chicos son las tablas... ...los callones son muy chicos ¿no? ...que los callones te llegan por aquí... ...y llevan esos pedazos de toro con esas puntas... ...y eso ahí... ...eso es lo que veo chicos ¿no? ...pero después el que quiere luchar... ...el que quiere ir al caballo... ...el toro que es bravo... ...no busca excusa ninguna ¿no? ...barbean las tablas hay que ver cuando... ...no las barbean... ...no las barbean... ...llegan aquí arriba porque las tablas son aquí abajo... ...muy bien... ...¿alguien quiere preguntar alguna cosa más? ...vamos a ver... ...torear en Madrid... ...hoy también hablábamos al micrófono cerrado un poquito... ...porque hemos ido algunas veces de aquí... ...algunos aficionados de aquí al famoso tendido 7 ¿no? ...hace falta el tendido 7... ...si no hiciera falta hay que inventarlo... ...todos los tópicos que nos queramos inventar... ...pero lo cierto y verdad es que cuando uno está... ...ya no nos ha tenido 7... ...si no está en Madrid... ...piensa en lo que está en el ruedo bajo... ...y dice ya más Santa María... ...Dios mío, mío... ...menos mal que estoy sentado aquí arriba... ...que no estoy sentado allí abajo... ...porque quiero tener una fuerza... ...por eso usted no es matador ¿no? ...por eso usted se tiene que tener tendido... ...usted paga su entrada... ...y usted como aficionado tiene... ...usted sabe lo que quiere ver ¿no? ...y ojalá como el tendido 7... ...pues hubiese más tendido 7 ¿no? ...como el de Madrid ¿no? ...esa exigencia pues... ...es necesaria para la fiesta... ...y tampoco piden una cosa que... ...que no esté inventada ya ¿no? ...cierto que si das allí... ...tres tandas viendadas... ...aquello cobra una fuerza enorme en Madrid... ...y se la pega malamente también... ...y se la pega malamente también... ...bien... ...pues para mí sería un cartel bonito ¿no? ...y soy andaluz... ...me gustaría torear en la feria de Jerez... ...en la feria del puerto... ...me gustaría torear en la feria de Cira... ...me gustaría torear Córdoba, Granada... ...y en tantos sitios de la geografía española... ...que no he toreado... ...no he tenido la suerte ¿no? ...a parte de... ...de que... ...sabemos que los profesionales no contestáis... ...no os ponéis nunca en contra de otro compañero... ...¿te sientes tú discriminado... ...igual que por alguna empresa que no te repite... ...con un triunfo... ...¿te has sentido discriminado por algún compañero? ...sin nombrar... ...sin decir nombre... ...como... ...todo el mundo de las profesiones... ...todo tiene... ...todo tiene tus escalones ¿no? ...que te hacen tropezar... ...y gente que te pone zancadilla... ...pero que esta es tu guerra... ...tú sigues con tu guerra... ...y no he hecho cuenta de lo demás... ...porque es lo que te quita... ...lo que te da amargura... ...y lo que te quita la ilusión de decir para adelante ¿no? ...como te estés pendiente de que uno... ...no te dé a cartelarte... ...uno que te quita de una feria... ...es injusto, no es así... ...pero como en todas las profesiones... ...hay tantas cosas que... ...que mucho nos callamos... ...pero existe... ...pero existe... ...bueno, soy testigo de la afición de este hombre... ...que esto es increíble... ...no lo sabéis... ...pero hoy hemos estado comiendo... ...y su única preocupación era buscar un ganado para hoy entrenar... ...hoy... ...y si podía ser también mañana... ...y no tenía entre ceja y ceja... ...otra cosa... ...digo, bueno, vamos a ver maestro... ...después de una paella... ...esto no es... ...yo no lo veía normal... ...no lo veía normal porque es mi día a día ¿no? ...yo veo ahí... ...la profesión de torero es... ...muy dura, muy sacrificada... ...pero la ves muy bonita ¿no? ...te levantas... ...vas a correr por el medio del campo... ...te haces tu torito... ...juegas a tu frontón... ...esta mañana hemos llegado de viaje... ...y la verdad que venía reventado cuando usted me... ...y no es por madrugada... ...sino la noche que me ha dado mi niño ¿no? ...la noche que me ha dado mi niño venía así reventado... ...después hemos... ...hemos almorzado de categoría... ...y después que hago un enemigo para currar... ...nos hemos hecho un torito... ...de lujo... ...hemos hablado, nos hemos dado un abrazo... ...y después... ...Mati, buscar algo para mañana... ...Mati, buscar algo para mañana... ...Mati, buscar algo para mañana... ...hasta que ha aparecido ¿no? Oye, Paco, ¿cómo lo has visto? La responsabilidad... ...se nota ¿no? ...se respira... ...y que quedará el hombre ¿no? ...que es el hombre que quiere ¿no? ...es la única por su... ...es... ...ahora mismo lo único que tiene firmado... ...su responsabilidad es suicidar... ...y todos los objetivos y todas... ...y todas sus ganas por las que quiere aprovecharla ese día ¿no? Está centrado... ...está pendiente de... ...y para que no lo esté... ...con lo que tiene... ...ya... ...ya... ...qué bien... ...mañana, Ostaque, que tenemos también aquí... ...con lo del... ...el festival de pasodobles nuestro de abril ¿no? Ese pasodoble... ...estaremos todos... ...que simplemente en el auditorio... ...de toda la sala... ...estaremos ahí acompañando y a oír... ...tu pasodoble entre otros... ...¿qué te dice tu pasodoble cuando lo has oído...? ...bueno, en el auditorio creo que no lo has oído nunca... ...no, nunca... ...y le digo a usted la verdad... ...solamente lo he oído... ...en un... ...en CD... ...y después... ...hace dos años que toreé una correa de toro en mi pueblo... ...que fue cuando lo estrenaron ¿no? ...y hasta el día de hoy yo siempre he estado fuera, para adentro... ...y nunca he tenido oportunidad de escucharlo como lo vamos a escuchar mañana... ...¿no? ...desmágnate, ¿no? ...para un torero que tenga un pasodoble ¿no? ...y escucharlo en directo ¿no? Bueno, mañana esperamos sorprenderte porque... ...sorprenderte porque... ...el Festival del Pasodoble en Castellón se ha transformado prácticamente en un acto social... ...que es muy esperado por la afición de Castellón... ...tanto los que son del Club Taurino, simpatizantes... ...pero como mucha gente de la provincia que viene y está... ...y creo que te encantará y... ...es una cosa que creo que recordarás de tu trayectoria profesional. Hombre, de aquí también os doy las gracias por la invitación y por estos días ¿no? Muy bien, ¿alguien quiere comentar alguna cosa más? Sí, Salvador. Sí, Salvador. Ya no es pregunta, es... ...cuéntenos, que seguro que tendrá mío ninguna anécdota... ...es unidad allá en el Perú. Buena anécdota... ...tengo muchas ¿no? ...y muchas hay... ...muy buenas, muy buenas. Y de la provincia de Cádiz pues... ...yo muchas veces no hablo como matador de toros ¿no? Yo muchas veces hablo como aficionado... ...y hay muchos toreros que están en mi misma situación... ...que se merecen un puesto en la provincia ¿no? ...y como aficionado pues muchas veces me da coraje ver una feria de Jerez... ...que no cuente con uno de la provincia de Cádiz ¿no? ...es lo que me da coraje... ...y no que yo quiera estar incluido en los carteles... ...que me encantaría ¿no? ¿Quién no le encantaría trabajar una feria de Jerez? Yo traí en el 2004 corte de Orea... ...en el 2005 fui triunfador de la feria de Jerez... ...y no he vuelto... ...y no he vuelto... ...llevo 14 o 15 años que no he ido a Jerez... ...a Sanlúcar no voy a ir al... ...a Ezequiel no voy a ir al 2004... ...y ya hablo como aficionado... ...me encantaría ver a toreros que están en mi misma situación... ...que sé que van a... ...que tienen aficionado... ...que quieren estar... ...que quieren verlo... ...y ver carteles tan cerrados pues la verdad que me da coraje ¿no? ...pero yo creo que en cualquier momento... ...si no este año y el año que viene... ...le van a dar... ...le van a dar cabida a mis compañeros o a mí ¿no? Y este año sin embargo lo mismo que ha habido... ...ha habido ferias que he echado de mero a mis compañeros... ...o a mí mismo también hay... ...ferias como la de Sanlúcar... ...que mis compañeros... ...mis amigos... ...Laura, Mati... ...tuvisteis el año pasado... ...y llevo dos años toreando una feria de... ...la feria de Sanlúcar... ...el año pasado una corretora de Vitorino... ...con Pepe Morales, Emilio de Justo... ...y hace dos años una corretora de Torero con Padilla y Morante ¿no? ...pero que carteles hacen pues... ...me encantaría verlo más en la provincia de Cádiz... ...y de Perú pues... ...necesitamos muchas charlas más ¿no? Bueno, el problema siempre estará entre... ...el toreo... ...el toreo... ...a mi modo de ver siempre se ha manejado entre el ámbito económico... ...del rendimiento... ...el ámbito empresarial, etcétera... ...y después el ámbito diremos un poquito de la afición... ...de lo que queremos ver, etcétera... ...y con esas dos... ...diríamos varas de medir se va... ...se va meciendo ¿no?... ...y efectivamente pues muchas veces... ...hechas en falta muchas cosas... ...eh... ...y el aficionado pues... ...lógicamente está perdido... ...yo he visto muchas... ...críticas, críticas no... ...opiniones respecto a este cartel nuestro de la Feria Castellón... ...y... ...aparte del extraordinario cartel que pintó nuestro... ...que ha pintado nuestro Vicente Castell... ...claro, y está... ...que te lo he presentado... ...hay que darle un aplauso y darle la enhorabuena... ...el aficionado le preguntan y dicen... ...no, muy bien, pero a mí me gustaría ver... ...Juan con Pedro y con Perico... ...bueno, pero es que... ...los colores son guandaluces... ...sí, pero lógicamente... ...lógicamente querer... ...nuestro cartel particular es una cosa... ...y lógicamente buscar el interés de la empresa... ...que busca el rendimiento, pues es otra... ...y eso, pues siempre es, diremos, la doble banda... ...en la que se ha movido siempre el funcionamiento... ...pues bueno, más preguntas... ...alguien quiere participar más en la sala... ...pues... ...sí, Vicent... ...bien, esto... ...yo me gustaría que nos dijera... ...porque... ...una vez hablando con Antonio Bienvenida... ...me dijo... ...que los toreros queremos regozarnos... ...con las embestidas de los toros... ...lo que vulgarmente se dice... ...pues... ...pues... ...y estar ahí muy cerca de los toros... ...pero... ...una cosa es estar cerca... ...y la otra es regozarse... ...eh... ...y dos... ...la pregunta que le hago es... ...¿usted no cree que hoy se está abusando... ...de cruzarse demasiado... ...y tocarle el quitón contrario a los toros?... ...yo creo que es una ventaja para el torero de esto... ...su forma... ...su opinión... ...tan respetable como la que muchos pensarán igual que usted... ...pero cuánto no pensarán igual que usted... ...como todos nos pongamos a opinar... ...nunca nos vamos a poner de acuerdo, ¿no?... ...para mí el torear es ligar... ...¿el qué?... ...el ligar, ¿no?... ...ligar, que el toro no pare y ligar, ¿no?... ...porque dice que el que liga gana... ...pero hay otros que no les gusta que el toro... ...que el toro... ...que el toro no pare... ...hay otros que les gusta que el toro... ...te pegue una embestida... ...y ahora coge, te quita y... ...y te vuelve a cruzar... ...pero como nunca nos vamos a poner de acuerdo... ...pues esto es lo bonito del toreo, ¿no?... ...lo bonito del toreo... ...son opiniones, son gustos... ...que nunca vamos a compartir... ...los de usted con los míos... ...y los míos con los de muchos... ...y esto es... ...y por eso... ...el toreo es... ...el toreo así de bonito, ¿no?... ...y de imprevisible, ¿no?... ...si no le he contestado... ...como usted quería... ...quería más una respuesta concreta... ...yo también, claro... ...para... ...lo fácil... ...pero lo bonito del toro... ...es que no pare... ...si el toro tiene... ...si el toro... ...si el toro repite... ...lo bueno es no dejarlo parar... ...ahora que el toro para... ...pues entonces... ...le pegas uno... ...y te cruza el otro pitón... ...¿qué es una ventaja? ...es el toreo... ...es el toreo... ...lo que es una ventaja... ...para mí no es una ventaja... ...para mí es el toreo cruzarte el otro pitón... ...lo que es del toreo... ...es quedarte en la pala del pitón... ...en el creío... ...que darte fuera de cacho... ...lo que yo veo... ...es como cruzarse... ...ahora que el toro repite... ...pues déjalo... repite porque el que liga gana. Ahora el toro que necesita pegarle uno a uno no sé que usted fuera del pitón, no sé que es al hilo, cruce de él. Entonces hay aficionados que el que ve un toro ligado le gusta y ahí hay otro que le gusta ver un torero cruzarse. Ventaja, y hablamos y si hablamos de ventaja, de ventaja no podríamos estar hablando 20 horas y nunca vamos a llegar a un acuerdo. Y cuando vais a la plaza o cuando vas a la plaza y ves el encaste o la corrida con la que he desanunciado, eso lo tienes en la cabeza. Quiero decir, la forma de ser o la forma general de ser el comportamiento general que tiene ese tipo de toro. Claro, tú eres consciente de cada encaste y de cada ganadería a la cual te has anunciado. Miedo. Miedo pasa mucho. Y yo creo que el miedo no es el día de corrida. Yo creo que en mis miedos yo creo que son los días de antes, ¿no? Los días de antes que son los que a mí realmente me afectan, ¿no? Ya un día que está el día de corrida, el viaje, llegar al hotel, con la cuadrilla, ya están metidos en la corrida. Pero los días antes son muchas horas que te despiertas, ¿no? Con el toro debajo de la cama, ¿no? Como se suele decir, ¿no? O sea que, precisamente quiero decir, si tú estás anunciado con Fraile, que lo tendremos, Dios mediante, aquí el viernes, y estás anunciado, pues, no sé, con Miura, que ha salido antes la conversación, la forma de pensar en lo que tú vas allí a desarrollar, la cabeza no... La organización es distinta. Eso es toda una incertidumbre, pero hay una preparación antes de esa corrida que es conocer los encastes, que para eso están los tentaderos. Si te venga anunciado un 15 de agosto con una de Miura, intenta ese invierno y atentar vacas de Miura, ¿no? Y si tienes suerte de ponerte delante un macho, llevas con otros conocimientos el día a día de la corrida. La incertidumbre es muy mala. O sea, que vas con una preparación mental... Y vas con una preparación más, a ver cómo son más o menos las embestidas de los hermanos y de las hermanas de Zacotec y de todos. Octavio, sin desmerecer a nadie, uno cuando sale a torrear, en este caso el tuyo, antes has dicho que torreaste una tarde como temorado y otra tarde como antes, dos tardes diferentes. La disposición tuya es la misma torrear con uno o con el otro, o uno va con diferente pero eso es por medio va a flotar. Mi guerra, la mía, y yo no tengo una que ver con la de usted, ni con usted ni con usted. Yo con la mía tengo bastante, ¿no? A mí me siento un privilegiado torreando con dos ejemplos que usted me ha dicho con Morante de la Puebla y me siento un privilegiado torreando con Pepe Moral, ¿no? A mí me da igual el cartel, mi guerra es mi guerra. Es mi vida, es la que yo tengo que solucionar y todo con el que yo esté acartelado, igual que es un festival que si hay novillero sin caballo, se entiende un privilegiado y querer aprender hasta de novillero sin caballo, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Pues nada, muchas gracias, maestro, por estar con nosotros. Si fuera una corretora, esperemos que me pidan por lo menos la huerta rueda. Sí, mañana tendremos ocasión de manejarlo en nuestro festival del Paso Doble. Le deseamos lo mejor en lo personal y en su carrera y usted en el Club Taurino siempre tendrá su casa. Queremos que tenga un pequeño recuerdo de su presencia aquí con nosotros y pide un fuerte aplauso para nuestro... Muchas gracias a todos ustedes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.